En lo profundo del nororiente, nos ven en Jaén, Bellavista, Bagua y Utcubamba, en el número 12 de Super Cable. En el Perú y en el mundo, a través de nuestras multiplataformas. Somos primeros en la noticia. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, no te pierdas, Jaén Noticias. Hoy Perú TV, uniendo el país. Presentamos, Jaén Noticias. Y ahora sí, continuamos con ya el saludo correspondiente para ustedes, pero además con las noticias de las que hoy les vamos a ir contando durante una hora aquí en Jaén Noticias. A ver, ayer a través de mensajes, a través de WhatsApp, pero también por llamadas telefónicas, denunciaron que desde el área de tránsito de la Municipalidad Provincial de Jaén, se está exigiendo a integrantes de comités de mototaxistas para que aporten económicamente y pagar un inspector de tránsito y además comprar baldes de pintura. Hoy, por supuesto, y hay mototaxistas también que están de acuerdo y otros que no. E incluso comités que tampoco han aceptado esta disposición que ha dispuesto, por cierto, vaya a la redundancia, desde el área de tránsito de la Municipalidad Provincial de Jaén, según se refiere la denuncia. Pero vamos a escucharlo precisamente qué es lo que nos contaban y qué es lo que denunciaban el día de ayer. Lo que pasa es que en una reunión que han tenido los dirigentes del comité con el jefe de tránsito, han acordado entre ellos que cada comité debe tener un inspector de tránsito, cosa que va a ser pagado por cada comité la cantidad de mil soles. Además de eso, nos están obligando a aportar dos baldes de pintura mensuales, que es para que pinten alrededor del parque o de donde va el comité, cosa que me parece mal porque la Municipalidad tiene sus fondos y creo que hacen una gestión para que pinten las calles, las líneas peatonales y cosas que me parecen mal. Y hoy día me he reducido a pagar eso y me están amenazando que me van a sacar con los inspectores, con el señor T.C., con el señor Cieza, con ese señor otro don Gato. Me están amenazando que mañana me van a sacar del comité. La reunión que han tenido los dirigentes de cada comité ha sido el mes pasado. Ya con este mes son dos meses que están enviando los baldes de pintura y cancelando cada comité, cancelando al inspector de tránsito, cosa que no me parece mal porque si el municipio contrata sus inspectores, es para que lo paguen con las... Es un abuso para nosotros nosotros que vivimos día a día. Eseñor Lina también llegó a mi comité, porque esto tiene que tener la red de cooperantes San Martín y Cajamarca. Calle San Martín y Cajamarca. Exacto. ¿Ya? Pidiéndonos que, por favor, apoyemos con unas monedas para pagar un inspector de tránsito, en la cual nosotros nos hemos negado, le hemos dicho que no, que parece que está la Municipalidad, ellos los contratan, nosotros no tenemos nada que ver, y luego nosotros tenemos nuestros papeles al día, nos han pedido para baldes de pintura. ¿Qué pasa con nuestro alcalde? ¿Dónde están nuestros... Claro. ...nos minutos que vamos? Muchos lo han calificado incluso esto como un delito, el pedirte de que pagues, ¿no?, un cierto monto para pagar un inspector de tránsito. Pero poco a poco vamos a ir contándoles cómo es la situación, porque incluso nos han llamado algunos funcionarios, y también el mismo jefe de tránsito de la Municipalidad Provincial de Jaén, para que pueda aclarar esta situación. Y eso es lo importante, que las autoridades se preocupen en aclarar cómo son las situaciones, pero vamos a ir un poco escuchando también ahora la reunión que se realiza en uno de los comités de taxistas de nuestra ciudad de Jaén. Ahí claramente se observa que la mayoría está de acuerdo, pero por supuesto hay personas, hay taxistas, que se oponen a esta decisión. Vamos a verlo. ¿Cómo se puede hacer los 10 días? ¿Ah? ¿10 días? ¿10 días han trabajado? ¿Saca? A ver. ¿Es lo mínimo que hay? ¿Y hay que sacar para la pintura? Yo también he atrasado un mes de la pintura. Ah, pues puertas con dejadas. Sí, ya no estoy de acuerdo con la pintura, hermano. ¿En serio? Yo también no estoy de acuerdo. Es un chantaje ya que nosotros vamos a aceptar de la MUNI. La MUNI tiene sus ingresos, hermano. Por eso es... No, es que no es así, pues, míralo. No, pero por eso, pues. Ahí está, ahí está, dilema. Está bien. Pero o sea que, o sea, si no le pueden dar la pintura, que no puede votar. No es así, felices. Oye, los 10 están colaborando. Los 10 están colaborando, los 10 títulos hacen los últimos 10 días. ¿Qué chantes es ese? ¿Qué es lo mensual? Ya, 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 baja un mal de 10, perdón. ¿Qué chantes es eso, hermano? ¿Qué chantes es eso, hermano? ¿Yo qué quieres que yo colabore? Ya, 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 no es así, felices. No, hombre. No, no me voy a dejar de tragar a la municipalidad, felices. No, me voy a dejar mi botella de cerveza. Mira, la verdad yo no te voy a pagar a la pintura a mano. No me dejas trabajar, yo diré como me defiendo también. No, en serio, en serio. Yo de la pintura no voy a pagar, en serio. No me dejas trabajar, yo también voy a ver la forma de defenderme. Normal. Eso es lo que a nosotros nos ha dicho. Pero yo no le voy a aceptar su chantaje, hermano, porque es chantaje. ¿Me voy y me voy con la pesa para abajo? No, lo cambiamos ahorita. No, no, no. Tú dices para abajo, se ve de tránsito. No, no, no es así, felices. No, no, no es así. Es que el señor gana su pueblo. El señor quiere robar efectivamente plata de la munic, mirándole las pinturas. Pero lamentablemente. No, es que no es lamentablemente, felices. No, no. Ese no es trabajar, hermano. Bueno. Ocho y diez minutos. El jefe de tránsito de la Municipalidad Provincial de Jaén, William Linares, se comunicó con nosotros. Nos llamó y dijo, bueno, mira, yo no estoy en Jaén porque, claro, nosotros le pedimos de que era muy necesario que nos dé una entrevista y aclare esta situación y aclare esta situación que finalmente ha puesto en contradicciones a los mototaxistas. Y él ha indicado que esta disposición no nace de él exactamente, más bien fue un acuerdo con los dirigentes de cada comité con la finalidad que se pueda ordenar estos paraderos de mototaxis. Es decir, ya no funcionen y no estén ubicados en cada esquina y desaparezcan porque generan incomodidad a los vecinos, a las tiendas que están también ubicadas en estos lugares e inclusive para los mismos transeúntes, ¿no? Porque genera realmente malestar. Y entonces, ese era el problema. Y para evitar ello, han propuesto aportar para pagar un inspector, el mismo que tiene que ser capacitado por la municipalidad y pagado por cada comité. Porque ese dinero no va, según ha dicho, el jefe de tránsito no va al área de tránsito de la municipalidad provincial de Jaén. Además, que tienen que aportar para comprar pintura, para pintar el lugar donde está ubicado cada paradero. Ese es importante que lo tomen en cuenta. Y además, también aquí, esto que no están de acuerdo. Por cierto, dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a ir a comprar pintura y luego de colaborar también para pagar el inspector de tránsito? Eso lo indicó finalmente el señor William Linares a través de una llamada telefónica. Pero también dijo que hay comités que se han opuesto a este acuerdo y que no hay problema, por supuesto, ¿no? Que desde el tránsito no se les exige hacer este tipo de acciones y es voluntario. Pero que además no se le puede desalojar a un mototaxista como este señor que veíamos anteriormente, que está en contra de pagar este cupo para comprar la pintura y que a lo mejor también está en contra de pagar para que puedan tener un inspector de tránsito. Entonces, es una situación que aún queda pendiente, que el lunes esperemos poder conversar con el señor William Linares y pueda aclarar esta situación que, reitero, ha dejado en contradicción entre los mismos mototaxistas por estos comités y tantos que hay dentro de nuestra ciudad de Jaén. Otros que no están de acuerdo. Hay comités que no están pagando. Y además, ¿qué dicen los taxistas? Nuestro equipo de Hoy Perú TV conversó con algunos de ellos y resulta que no todos los comités están haciendo este pago. Por ejemplo, el comité denominado Jaén Centro, ubicado entre la calle Diego Palomino y Villanueva Pinillos, con quienes hemos conversado, esto fue lo que dijo. No, eso no creo, porque para eso está el Estado, ¿no?, que les da todo, ¿no?, para que hagan su trabajo acá. Pero eso no estamos, ¿cómo le puedo decir?, que no estamos de acuerdo, ¿no? No, 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 no. Y si en caso podríamos sacar una persona, una seguridad, tendríamos que comunicarle al consejo, para que nos dé permiso, porque sabe que no podemos nosotros decidir hacer las cosas como lo que queramos hacer, ¿no? Está bien que tengamos un permiso acá o una resolución para que nos dejen trabajar, pero no más para hacer lo que queramos, ¿no?, sino tener un permiso, decirle al señor que está a cargo del personal del consejo y decirle que si podemos poner una persona para que no entren los piratas, porque si no, mucho problema tenemos. Eso depende de cada asociación, si de repente no, pero no, 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 no creo. No creo que lo más importante es trabajar junto con el consejo y no estar teniendo problemas, tanto con el personal del Estado o con nosotros que trabajamos acá, en esta línea que tenemos nosotros. Lo que queremos es tranquilidad, paz y estar en conjunto, todos en conjunto y trabajar tranquilo, en paz. Decía que hay contradicciones, porque miren, este ciudadano, él señala que no, no están pagando absolutamente nada, ni para pintura, ni para inspector de tránsito, porque no... No, y además él dice que no están de acuerdo. Y la persona que ayer denunciaba, él señala que en este comité le estaban obligando a pagar, porque en todo caso lo iban a votar. Vamos a continuar este tema hasta llegar a la verdad y saber finalmente qué es lo que se va a hacer, porque hay comités que ya han pagado un mes anterior, ahora están pagando otro mes, porque incluso en el video que presentábamos dicen, bueno, ya estamos atrasados de un mes, ¿no? Y entonces tenemos que seguir viendo, incluso con los mismos regidores, para que desde el área de tránsito, sabemos que ellos dicen, bueno, no hay presupuesto, no tenemos el personal adecuado para ordenar ese tema de los comités y por lo tanto ellos mismos que paguen su personal para ver el orden. Bueno, la idea es que no todos están de acuerdo o en todo caso que se coordine mejor para llegar también a una conclusión y que se lleven las cosas de la mejor manera y no existan las denuncias como la que han acusado de que se está pidiendo el dinero para pagar un inspector de tránsito, cosa que no era debida. Pero se va aclarando la situación y estaremos pendientes para seguir dando seguimiento también a este tema desde hoy Perú TV. 8 y 16, antes de irme a la pausa, tomen mucha atención y cuidado sobre todo, porque varias personas han sido captadas pescando en la parte baja de las lagunas de oxidación de nuestra ciudad de Jaén. Ha causado mucha incertidumbre, indignación, para otros chiste, para otros una broma, porque, imagínense, han nacido preguntas, este pescado que sacan de estas aguas hervidas, ¿a dónde lo llevan? ¿Es para su consumo o es para la venta? Quizás ya lo hemos comprado, otros señalan. Quien grabó el video incluso hace un llamado para que no puedan comprar pescado de la zona, donde quiera, ¿no? Y que tengan mucho cuidado, al menos, de ver esta situación. Vamos a ver las imágenes ahora. Se encuentran un par de personas pescando las ricas kashkas. Nada más y nada menos que debajo de las lagunas de oxidación de toda la provincia de Jaén, como pueden ver. Ahí están las pozas de oxidación, como pueden observar. Baja por acá. Viene por aquí. Como pueden ver, el agua, todita agua cruda, aguas hervidas. Y aquí están pescando. O ya pescaron, ya. Hay gente que ya pescó sus ricas kashkas. Ahí lo pueden ver. A tener mucho cuidado, amigos. Por favor, con la salud no se puede jugar. Bueno, sinceramente, es preocupante, porque ya muchas personas aseguran que lo han consumido. Y vamos a leer algunos comentarios que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, también porque ya la información nos llegó a través del WhatsApp de Hoy Perú TV esta mañana, y preocupados frente a esta situación que ha sido registrada también. Y dicen algunas personas, Rosa Estela, por ejemplo, por eso debemos comprar pescados de agua salada, como son Caballa, Jurel, Bonito, entre otros. Rosa Edita Campos Mori. Qué gente fatal. No compren, señores. Qué asco, señala. Liliana, ella asegura qué barbaridad, dice. Tanio Núñez Sánchez, lamentablemente, yo compré hace dos meses, me engañaron que era del Marañón. Y al momento de prepararlo, le soy sincero, no se pudo comer. Imagínese ese olor al destapar la olla, y el orégano le quita ese olor. Pero desde ese día, cada que veo a ese señor vendiendo con su megáfono, me da ganas de gritar a la gente que no compre, dice Tanio Núñez Sánchez. Otra persona, Cruce de Chumba. Bueno, así está registrado en Facebook. Supuestamente lo preparan, bueno, da una dirección ahí. No voy a dar la dirección, porque sinceramente no sabemos de ello. Y además, son las imágenes nada más que se está haciendo la pesca, pero no se sabe si es que lo venden en Jaén o a dónde lo llevan o es que lo consumen. Ellos en casa. Yo fui a pescar hace años y ahí salen tremendos pescados, señala, ¿no? Separé uno, lo puse al agua limpia y se murió, dice Romeo. Bueno, ocho con veinte minutos, señores. Por un lado, se ha tomado también con humor esta situación, pero por otro lado, preocupa por el tema de la salud. Imagínese que un niño consuma este resto finalmente de aguas servidas, del desagüe, en conclusión. No puede ser posible. Aquí es importante que intervengan las áreas correspondientes de la Municipalidad Provincial de Jaén y que, por supuesto, se haga un trabajo importante también para poder controlar este tipo que hay voces que desde mucho tiempo ya se venía haciendo. Mucho cuidado al momento de comprar sobre todo su casca el fin de semana, si quiere prepararse algún pescado. Y entonces, con eso no queremos decirle o quitarle también la idea de que los ciudadanos que venden del río Marañón el pescado ya no les compren. No, pero también un llamado a la conciencia de cada ciudadano. No puede ser, señores, que se engañe de una manera tan cruel a la ciudadanía que él degusta o que le gusta comer la casca y que lo prepara muy delicioso, como este ciudadano que decía. Lo compré, lo preparé, pero la olla, cuando lo destapé, la situación era muy complicada. Vamos a la pausa. Somos Hoy Perú TV. Nos están viendo en todas las redes sociales y también a través del número 12 de Supercable. En instantes volvemos. Llegó el momento que esperabas. Adquiere tu lote de 500 metros cuadrados para tu casa de campo en residencial privada La Patrona. Los lotes cuentan con los servicios básicos. Adquiriendo tu lote, serás miembro exclusivo de Club La Patrona. Aquí podrás disfrutar de nuestra piscina, canchas deportivas, zonas parrilleras, zona de hamacas, zona de camping y fogata, juegos extremos, zona VIP, capilla para matrimonios y bautizos y mucho más. Visítanos a 3 minutos del Fondo Playhermosa. Atendemos las 24 horas del día durante toda la semana. Ven a La Patrona. Descubre esta nueva experiencia. Descubre la aventura. En Centro Odontológico Diseñando Sonrisas, ofrecemos curaciones con luz helógena, limpieza con ultrasonido, extracciones, prótesis, brackets, radiografía dental, endodoncia, blanqueamiento dental y mucho más. Tenemos equipos de alta tecnología y profesionales con experiencia. Visítanos en calle Libertad 112 Jaén. Consultas al 951-68-7125 y al 996-18-3779. Centro Odontológico Diseñando Sonrisas. Aquí diseñamos tu sonrisa. Multiventas PB. Somos distribuidores autorizados de la marca Paraíso. También tenemos equipos celulares y accesorios en la marca Xiaomi. Y en PB Room, ofrecemos ropa sport para damas y caballeros, zapatillas adidas, nai y nuestro amplio stop de joyería en acero inoxidable. Ven y conoce nuestras últimas novedades. En calle 2 de mayo, 215 Jaén. Y en Pagua Grande, en tienda Nor Plaza Amazonas. Laboratorio Clínico Especializado Cadillac, con la más alta tecnología. Ofrece análisis de hemograma completo automatizado, perfiles bioquímicos automatizados, panel de alergia de 40 parámetros, electrolitos y gases arteriales, hormonas y marcadores tumorales por quimio-luminiscencia, transglutaminasa IGA, calprotectina, hidatidosis, cisticercosis y fasciola hepática por Western Block, cultivos y hemocultivos, helicobacter pylori por test de aliento. Y lo último en tecnología, inmunoglobinas IGA, IGM, IGG, complementos C3 y C4 por nefelometría y electrolitos como sodio, cloro, potasio, calcio, litio automatizado. Cadillac. Ubícanos en calle Pardo Miguel 270, en avenida Pacamuros 1212. Y en nuestro nuevo local, calle Samuel Farfán 232, urbanización La Pradera, Jaén. Clínica veterinaria y spa peludos. Aquí velamos por la salud y el bienestar de tu mascota. Realizamos consultas, control sanitario, dermatología, cirugía, traumatología, ecografía, laboratorio y hospitalización. También cuidamos la estética de tu mascota con los servicios de baños, peluquería, desmotado, tratamiento y recuperación de mantos, hospedaje y mucho más. Visítanos en calle San Carlos 227 Jaén, frente al Parque Héroes del Cenepa. Consultas al 983-56-0976 o al 076-26-9877. Clínica veterinaria y spa peludos. Salud para tu mascota, es salud para tu familia. Mister Cuy, ya está en Jaén. Ofrecemos el exquisito cuy con papas y otros preparados a base de cuy. También tenemos el consomé de gallina, tacacho con cecina, carne seca, chicharrón de pollo, mixtos y mucho más. Visítanos en calle Tupac Amaru, 718 Jaén, frente a la Clínica San Juan. Ven con toda la familia y disfruta del verdadero cuy con papas en Mister Cuy. Estás viendo Jaén Noticias. ¡Vamos a verlo! A continuación, lectura a la Resolución Suprema número 092-2021-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el cargo el señor Héctor Veja Rivera, Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema, número 092-2021-PCM, Lima, 19 de agosto de 2021. Vista la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores formula el señor Héctor Veja Rivera y, estándolo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores formula el señor Héctor Veja Rivera, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, Presidente de República, Guido Bellido Ugarte, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Luis Enrique Chávez Basagotia, da la lectura a la Resolución Suprema que nombra al Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema, número 095-2021-PCM, Lima, 20 de agosto de 2021. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Óscar José Ricardo Maurto de Romaña. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Óscar José Maurto de Romaña, juráis por Dios y esos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demanden. Bueno, de esta manera, entonces se ha realizado ya la juramentación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Mautua. Es así, ¿no? Mautua. Perfecto. Bien pronunciado entonces para quienes ahora nos están viendo en todo el nororiente peruano, en el Perú y en el mundo también a través de nuestras redes sociales. Y esto el Ejecutivo solicitó pues la renuncia de Béjar, ¿no? Luego de sus declaraciones acerca de la Marina de Guerra y afirmando de que el terrorismo en el Perú se inició con la Marina y eso por supuesto se puede demostrar históricamente, dijo. Además sostuvo que fueron entrenados por la CIA para ello y eso finalmente terminó con su renuncia. Pero ahora ya hay nuevo ministro entonces de Relaciones Exteriores y vamos a ver cómo reaccionan también el resto de políticos. Mientras tanto, hablando de política, la congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular ha sido una de las congresistas que ha estado contra el gabinete y de la gestión también del presidente Pedro Castillo desde la campaña política, ¿no? Ella es la congresista Tania Ramírez, es congresista de San Ignacio por la región de Cajamarca, por cierto, de Fuerza Popular. Dijo que ellos van a ser, por cierto, una oposición parlamentaria y van a servir como un muro de contención ante una eventual actitud del gobierno y que además Fuerza Popular no se reunirá con terroristas. Ella aseguraba lo que su, en este caso el jefe de Fuerza Popular, aseguraba también, ¿no? Pero resulta que en su visita a Jaén, ayer, anteayer, estaba sentada junto, al lado ahí del ministro del Interior y entonces nosotros le preguntábamos, ¿ya cambió de posición? No, ella dice, no nos sentamos al lado de terroristas desde la bancada de Fuerza Popular y luego resulta sentada muy bien ahí. Vamos a ver sus declaraciones. Vamos a ser claros respecto a ello, yo he dado declaraciones de las que en un inicio fue una posición personal, ojo, personal, y otra posición de la bancada. Hay que saber diferenciar la posición de la bancada y la posición personal que tú puedes tener, ¿no? ¿Qué puede compartirse con la posición de la bancada o cómo también? No, pero por, de repente, principios, ¿no? De trabajar en equipo tienes que acatar a lo que la mayoría decide, ¿no? O sea, ¿se somete usted a las órdenes, a las decisiones de su bancada que le dicen no vamos a respaldar al gabinete de IBA? Órdenes, no. A ver, por eso expliquemos bien esto y que quede claro. Una cosa es que yo tenga mi posición. Yo desde un inicio dije no por tales motivos. Eso es personal mío. ¿Por qué son terroristas, ha dicho usted? No, estás... Más bien quiero corregirte, corregirte. Yo nunca dije... No, eso ha dicho en el RPP. Es que el RPP lo dice. El RPP lo dice. ¿Me dejas terminar? Sí, por eso. Yo dije, mi posición, no voy a dar mi voto de confianza porque existen personas que de repente no tienen la talla para asumir esos cargos, como hoy en día, ojo... Ha dicho con el terrorismo, congresista. No, permíteme. Y el periodista dijo, ¿y cuál es la posición de la bancada? ¿Le van a dar el voto de confianza o no? Y yo le dije, ahí escuchen otra vez más el audio, ahí está subido, el vocero, el señor Nano Guerra, ha sido muy claro el día de hoy. Ha dicho que Fuerza Popular no se va a sentar a conversar con terroristas. Ratifiqué la posición de mi vocero, pero no fue mi posición. Yo dije que... Me preguntó, pero ¿cuál sería la forma de que usted pudiera dar el voto de confianza? Pues de que tomara... Llamé a reflexionar al presidente de la República y que hiciera algunos cambios de algunos ministros para poderle dar ese voto de confianza. Ya, bueno, se ha cambiado a uno por sus mismos méritos que se lo ha llevado a esto. Su bancada busca censurar justo al ministro del Interior. ¿Usted va a respaldar esta decisión? Mire, esas... Yo he llegado el día de ayer, la censura se ha presentado creo que también ayer. Entonces, no me he encontrado en la ciudad de Lima. Desconozco de eso, pero ojo, también no sé, estoy segura si es de la bancada o es de Renovación Popular. Ahora, no, pero usted va a respaldar esa decisión. Tendríamos que analizar cuál es el motivo. No está convencido entonces. Cuál es el motivo, como te digo, cuál es el motivo y ver si lo amerita legalmente, ojo, legalmente, no está en mis manos. No soy el ativo del Ejecutivo, pasa por un proceso legal. Y si ese proceso legal lo amerita, no podemos impedirlo. ¿Qué significa? Pero si no lo amerita, pues no, no pasa nada, ¿no? Es cuestión, es como a mí, de repente ahorita me acusan de algo, tengo que asumir el proceso. No me puedo esconder. Tengo que asumirlo. Sabemos muy bien que algunos ministros están siendo investigados por apología al terrorismo y vínculos... La lideresa de Fuerza Popular es una universidad por corrupción. Permítame terminar, y vínculos con los terroristas del BRAE. Entonces, eso pasará por un proceso legal de investigación, que ojo, yo no soy la fiscal, para ver, eso pasará por el proceso y después sabremos los resultados. Ojo, que ya están en segunda instancia, porque en primera instancia salió, pues, de que ellos, ¿no?, se los estaban acusando, pero han apelado y están en segunda instancia. Entonces, tendremos que esperar que la justicia haga su trabajo. Bueno, pero hay que aceptar también, congresista, de que usted sí es bien figureti, ¿no?, porque tenía la oportunidad, en todo lado quería estar ahí, al lado del ministro, para que salgan las cámaras. Bueno, pues, así son los políticos, ¿no? Pero, claro, o sea, ¿qué cara tiene una persona? Oye, de verdad debería darle vergüenza a quienes le han apoyado a este tipo de personas. Yo finalmente no he apoyado a ningún político, muy claramente. No hemos apoyado a ninguno de los partidos, al menos, para decir, oye, o sacar cara por alguien. Pero para los dos lados, qué mal, que se reaccione o se diga una cosa y luego se haga otra. Y encima sometida a lo que diga, ah, no, pues la bancada, el vocero, qué tanta cosa. Qué pena por San Ignacio que se tenga ese tipo de congresistas. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más información. Viene más adelante la fecha exacta de entrega del bono para los peruanos y peruanas. Eso y mucho más aquí, más adelante. clínica veterinaria y spa peludos. Aquí velamos por la salud y el bienestar de tu mascota. Realizamos consultas, control sanitario, dermatología, cirugía, traumatología, ecografía, laboratorio y hospitalización. También cuidamos la estética de tu mascota con los servicios de baños, peluquería, desmotado, tratamiento y recuperación de mantos, hospedaje y mucho más. Visítanos en calle San Carlos 227 Jaén frente al parque Héroes del Cenepa. Consultas al 983-56-0976 o al 076-26-9877. Clínica veterinaria y spa peludos. Salud para tu mascota es salud para tu familia. Laboratorio Clínico Especializado Cadila con la más alta tecnología. Ofrece análisis de hemograma completo automatizado, perfiles bioquímicos automatizados, panel de alergia de 40 parámetros, electrolitos y gases arteriales, hormonas y marcadores tumorales por quimio-luminiscencia, transglutaminasa IGA, calprotectina, hidatidosis, cisticercosis y fasciola hepática por Western Block, cultivos y hemocultivos, helicobacter pylori por test de aliento. Y lo último en tecnología, inmunoglobinas IGA, IGM, IGG, complementos C3 y C4 por nefelometría y electrolitos como sodio, cloro, potasio, calcio, litio automatizado, Cádilat. Ubícanos en calle Pardo Miguel 270 en avenida Pacamuros 1212 y en nuestro nuevo local calle Samuel Farfán 232 urbanización La Pradera, Jaén. ¡Cómprale a Jaén! ¡Cómprale a Marquez Calle! Ofrecemos una amplia variedad de licores, abarrotes, productos de limpieza y todo lo que necesites en tu hogar a precios cómodos. Estamos ubicados en calle Pardo Miguel 488 Saksa Iguamán 296 en calle Guamantanga 1957 y prolongación Garcilaso de la Vega 895 Jaén. Marquez Calle cada vez más cerca de ti. En Jaén Academia Preuniversitaria Excelencia La Mejor Cómputo General y primer puesto en Ingeniería Civil y más, más ingresantes en primeros puestos en Ingenierías a la Universidad Nacional de Jaén. Ven y prepárate con nosotros. Estamos ubicados en calle Guamantanga 991 Jaén. Somos para cuidarnos para prevenir para detectar para planificar en Centro Obstétrico Mujer Te brindamos atención con calidad y calidez Visítanos en calle Guamantanga 1243 Ciudad de Jaén Estás viendo Jaén Noticias La Beneficencia de Jaén esta semana realizó un homenaje de reconocimiento a Presentación Carmona ¿Quién es él? Bueno, es uno de los mejores árbitros de la provincia de Jaén y por su trayectoria y además de ser beneficiario de la beneficencia le han rendido este merecido homenaje. La camiseta oficial Otro Muchas gracias También Gracias por acordarte de mí También hay otro presente ahí Las tarjetas Tarjetas FIFA todavía Ahí está Un aplauso Sacando la manía roja Y también su silbato Colóquelo, colóquelo Ahí está El silbato que se coloca Ahí está La tarjeta Ahí está Ahí está Bueno, hemos decidido realizar un homenaje en vida al señor Presentación Carmona Él en inicios cuando llegó a la ciudad de Jaén Él ha sido mecánico luego ha sido árbitro y bueno pues él ha tenido una importante función una importante labor en nuestra ciudad en el cual nosotros como beneficencia se nos hizo un llamado de que había un adulto mayor en estado de vulnerabilidad y riesgo y bueno fuimos a verlo y lamentablemente fue el señor Presentación Carmona una persona la cual nosotros pues era una persona muy exitosa la verdad dentro de nuestra ciudad como árbitro y hoy en día pues verlo en una edad y adulta mayor en un estado de abandono y riesgo y es por eso de que se hizo toda la documentación y ya hoy en día está albergado en la sociedad de beneficencia No, no sabíamos de quién se trataba hasta que fuimos a verlo era un adulto mayor que tenía COVID que estaba pues en una habitación relativamente abandonado solo gracias a Dios sus vecinos de forma en una forma de caridad pues lo atendían le brindaban alimentos pero hasta donde podían y luego nos dimos ya con la sorpresa de que era un notable árbitro de Jaén Sí, hemos hablado con él hemos escuchado su historia le hemos preguntado de que a quién es él quisiera ver a quién es quisiera recordar y bueno nos ha brindado el nombre de la mayoría de personas que hoy han venido por él que están presentes aquí por él para verlo para brindarle su estima su cariño y sobre todo ese reconocimiento que por años él ha hecho pues por nuestra ciudad y por el deporte Jaén Lastimosamente llegar a una edad adulta mayor hemos visto de que muchas veces los familiares los abandonan los hijos los abandonan bueno lamentablemente nadie sabe cuándo es que cae en un estado de vulnerabilidad en un estado de abandono no y uno de ellos ha sido el señor Carmona sobre todo de decirle a la población de que no abandonemos a nuestros adultos mayores hay que seguir cuidándolos ellos han hecho mucho por nosotros ellos son la historia que debemos cuidar y es por ellos de que nosotros también debemos seguir seguir siendo empáticos con ellos y preste atención porque mañana la DISA Jaén realizará una campaña médica gratuita en diversas especialidades en el distrito de Guabal a quienes por supuesto deseen participar es gratuito y nos van a brindar los detalles a continuación desde aquí en este caso el coordinador del centro de prevención de emergencias y desastres de la DISA Jaén por encargo ya de la dirección de salud Jaén también en coordinación con el centro de salud de Guabal ya tenemos programado según plan de intervención atención integral especializada y en tiempo de COVID en distrito de Guabal para el día 21 a 22 de este mes con especialidades de ginecología pediatría medicina general y también todo lo que es servicios de odontología farmacia laboratorio y además lo que es psicología en tiempo de COVID con los pacientes de alta vulnerabilidad que hemos tenido y seguimos teniendo algunos casos en tema de COVID entonces tenemos una campaña ya en coordinación con la municipalidad de IZA Jaén y por lo tanto ya el día viernes nuestro equipo primera avanzada va a trasladar los equipos logísticos las carpas camillas y los insumos para esta atención los requisitos de la población que debe atenderse gratuitamente los días mencionados sábado y domingo y llega su DNI los que tienen los que tienen sus seguros con la afinidad de que todos se van a ser atendidos por el tema de SIS lo que no tienen SIS o los seguros iguales van a ser atendidos por la población entonces esperamos la atención en esas especialidades y los servicios que estamos brindando que ya se ha publicado ya conoce el alcalde su equipo con el gerente distrito Guabal nuestro colega licenciada Joana entonces estamos ya casi los días finales para que ese día también se movilice también en la coordinación con el con el elenco de Jaén con los jóvenes también van a ir ese día con su equipo de elenco para poder tomar parte la parte de lo que es educación lo que es salud mental la parte de algunos temas recreativos a la población infantil y la atención que se ha programado es desde las 8 hasta las 4 de la tarde para poder atender los dos días indicados en distrito Oval elige tu vida elige seguridad elige equipos de protección e incorporación SILSER contamos con equipos de protección personal nacionales e importados para construcción minería producción ensamblaje y una amplia variedad en productos de limpieza también brindamos asesoría y consultoría en sistemas integrados de gestión ISO y saneamiento ambiental ubícanos en calle Horacio Ceballos 452 de esta ciudad de Jaén a media cuadra del seguro social contáctanos al 901 96 49 52 y al 964 29 05 60 con SILSER el futuro es seguro llegó el momento que esperabas adquiere tu lote de 500 metros cuadrados para tu casa de campo en residencial privada La Patrona los lotes cuentan con los servicios básicos adquiriendo tu lote serás miembro exclusivo de Club La Patrona aquí podrás disfrutar de nuestra piscina canchas deportivas zonas parrilleras zona de hamacas zona de camping y fogata juegos extremos zona VIP capilla capilla para matrimonios y bautizos y mucho más visítanos a tres minutos del fondo playhermosa atendemos las 24 horas del día durante toda la semana ven a La Patrona descubre esta nueva experiencia descubre la aventura laboratorio clínico y consultas médicas esperanza ofrece atención por médicos cubanos doctor Aftab Reman especialista en medicina regenerativa y terapia celular trata problemas de artritis artrosis osteoporosis fibromialgia úlceras del pie diabético y reumatológicos con lo nuevo de células madres ozonoterapia y terapia celular problemas de la piel acné calvicie y enfermedades generales nuestra especialista en medicina interna y geriatría doctora Raiza Acosta atiende problemas renales hepático pulmonares enfermedades endócrinas diabetes y cardiovasculares contamos también con medicina general pediatría obstetricia y laboratorio clínico ubícanos en calle Micaela Bastidas cuadra 8 con cruz de Chalpón Los Arón sector Morro Solar consultorio médico y laboratorio clínico esperanza su salud en buenas manos en centro odontológico diseñando sonrisas ofrecemos curaciones con luz helógena limpieza con ultrasonido extracciones prótesis brackets radiografía dental endodoncia blanqueamiento dental y mucho más tenemos equipos de alta tecnología y profesionales con experiencia visítanos en calle Libertad 112 Jaén consultas al 951 68 71 25 y al 996 18 37 79 centro odontológico diseñando sonrisas aquí diseñamos tu sonrisa cómprale a Jaén cómprale a Market Calle ofrecemos una amplia variedad de licores abarrotes productos de limpieza y todo lo que necesites en tu hogar a precios cómodos estamos ubicados en calle Pardo Miguel 488 Saxa Iguamán 296 en calle Guamantanga 1957 y prolongación Garcilaso de la Vega 895 Jaén Market Calle cada vez más cerca de ti Estás viendo Jaén Noticias Continuamos con más información y preste atención señor, señora el ejecutivo ha brindado detalles sobre la entrega del bono de 350 soles incluso ya con fecha y por supuesto quien no quiera recibirlo hay mucha gente que dicen bueno a ver donde me inscribo todavía no hay link todavía no se puede inscribir como va a los detalles de todo esto a continuación se lo presentamos hoy contamos ya con este apoyo denominado Yanapay Perú Yanapay que quiere decir ayuda ayuda Perú es una propuesta un apoyo universal individualizada que va que va de alguna manera resarcir los momentos difíciles que en este momento en plena pandemia atraviesa nuestro país pero este apoyo estará orientado a nuestros hermanos que se encuentran en una situación económica de pobreza y extrema pobreza este apoyo van a recibir nuestros hermanos de manera individualizada las familias mínimo recibirán 700 soles que va a significar para sus necesidades básicas para cubrir pero esto será momentáneo porque en adelante lo que tenemos que buscar es la consolidación económica para cada uno de nuestros hermanos estamos haciendo efectiva la entrega de 700 soles de Yanapa y Perú para poder llegar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos vulnerables en medio de esta pandemia este Yanapa y Perú estará llegando como bien digo a los vulnerables para poder reactivar la economía de nuestros hermanos a través del subsidio monetario ¿quiénes se van a ser beneficiados con este apoyo Yanapa y Perú estará llegando a los hogares a través de los programas juntos pensión 65 contigo en esa modalidad subsidio monetario individual de 350 soles que estará llegando a 13 millones aproximadamente de ciudadanos donde se incluya que en un hogar multifamiliar haya más de un adulto pueden haber dos hasta tres adultos antes por favor retroceda y se les va a hacer llegar un Yanapa de 350 soles pero también estaremos alcanzando a aquellas familias denominadas unipersonales sin embargo en estos hogares de familias unipersonales si hubiese menores de edad más de uno igualmente se le estará alcanzando el Yanapa y Perú de 700 soles en su totalidad en ambas modalidades se va a entregar a este universo de hogares de perdón 5.584.309 personas 8 de la noche con 54 minutos el presidente de la república Pedro Castillo anunció que la próxima semana se darán nuevas medidas relacionadas al precio de alimentos productos de primera necesidad y también del gas vamos a ver es difícil romper esta esta forma de encarar las cosas ante el ante el país creo que la población hoy el día de hoy nos va a entender en la medida que estamos rompiendo aquellos monopolios estamos rompiendo yo siento y veo de que la población va a entender y si nos va a entender porque lo primero que tenemos que hacer es no robarle nada al país no queremos nosotros hacer una situación de que por presión de alguien por presión de algún empresario toma esto a cambio de esto no la voy a permitir en ese marco va a haber sorpresa la próxima semana con el gas y también con los alimentos de la población estamos haciendo todo el esfuerzo para que la población no solamente se garantice la salud sino también la alimentación se garantice la seguridad y también una lucha que estamos haciendo contra la corrupción el día de ayer el día de ayer se acercaron otras empresas que seguían debiéndole al país que van a seguir así saludo a las empresas que diariamente están llamando para pagar sus deudas y esas deudas no es para mi bolsillo es para la salud es para el pan de todos los perros bueno y más de 7 millones de personas ya se han vacunado hasta la fecha en nuestro país desde el punto de vista sanitario que es lo que me están preguntando en primera instancia efectivamente están en marcha 32 plantas de oxígeno que es lo que necesitamos para completar el déficit pero además la provisión de oxígeno está en relación con el análisis y la evaluación que tenemos que hacer en cada región de cómo estamos preparados para una eventual tercera ola así que esto está en marcha definitivamente y no solamente plantas de oxígeno sino trabajar las plantas criogénicas que tardan más por supuesto por otra parte la provisión de vacunas está totalmente garantizada en el país ¿no? cualquier gestión que pueda hacer la cancillería no es una gestión que se resuelve en 15 días ustedes se imaginan que por supuesto que sí tenemos avanzado con Pfizer por ejemplo estamos en plenas conversaciones para tener el año que viene 35 millones de dosis de vacunas también con Moderna por 10 millones de dosis cerrar estos contratos ustedes comprenderán y el país también que tarda meses no es fácil porque hay que acordar plazos tiempo de entrega capacidad de producción de los laboratorios así que acá no tiene nada que ver que la cancillería esté o no trabajando a tres semanas de haber llegado al gobierno nadie puede pensar si me permiten por favor permiten contestar en primer lugar se ha avanzado sustancialmente como ya hemos informado en estas tres semanas en la vacunación de la población hemos pasado a tener de 4 millones 900 mil personas correctamente vacunadas con las dos dosis a tener más de 7 millones 100 mil por otra parte hemos avanzado en menos de tres semanas de tener 12 millones de vacunados a tener 16 millones en solo menos de tres semanas 18 días de gestión gubernamental la velocidad con la que se está vacunando es muy importante estamos arriba del 26% de la población objetivo y por supuesto en la medida en que tengamos mayor cantidad de vacunas vamos a seguir acelerando y tener mayor cantidad de población vacunada de esta manera vamos finalizando nuestro noticiero Jaén Noticias agradecidos con ustedes como siempre por dejarnos ingresar a sus hogares por informarse a través de Hoy Perú TV es nuestro canal de televisión en diversas plataformas redes sociales página web y también a través de nuestra página de Facebook del noticiero Jaén Noticias agradecidos con ustedes un buen fin de semana a todos hay que cuidarse de cualquier forma evitar siempre los accidentes de tránsito nadie estamos libres pero en lo que sea posible hay que cuidarse señores nos despedimos que tenga un bonito fin de semana acompáñese de también las buenas películas la buena programación que producción de Hoy Perú TV va a programar para cada uno de ustedes las redes sociales y nuestra página web están activas siempre para poder informarles a cada uno de ustedes un abrazo muy buenas noches y y y y y y y y